¡Otra que tiene tu declaración! ¡Sorre el fero de la fuente de mi ángel! ¡Tú fico encantador! ¡Te dedico por ese final! ¡Rotará! ¡En tu fiesta! 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 ¡Túpe de la cabeza! ¡Contame la madre! ¡Dame daño! ¡Destuyeme! ¡Cone el apoyo moral de la ley! ¡Aspíxame aqui! ¡Cantame las normas técnicas! ¡GBotame el cuerpo con tus descalpes eléctricas! Déjame oír cómo están gritando las ganas, cómo vas a grasa a mis colegas. Solo espero que se vayan a mí, un tipo encantador, el médico florence y volvió por mi lado. El que me da, el que querrá, que sea bastante claro, la prensa importará del tiempo. ¡Alelca, cananza! ¡Alelca, limón! ¡Queda más miedo! La democracia no corturá, nadie seguí con el marón. La democracia no corturá, la democracia nunca pide perdón. La democracia nunca pide perdón, paz del año, destruyeme. ¡Cortúlame con cerveza y río! ¡Hombre daño! ¡Destúrgueme! ¡Para salvar a la puta nación! ¡Puta, puta, puta nación, hostia!